Hoy, cada uno está en una verdadera prisa, y los criminales también. Solo se necesitan unos momentos para una oportunidad, una oportunidad de que un criminal le tome lo que le pertenece a usted. Un recordatorio amistoso desde la policía de Pioria, un momento de prevención salvará una vida de dolores de cabeza. Escóndalo, asegúralo o piérdalo. Cualquiera de sus posiciones son objetivos para los criminales. No deje sus objetos de valor desatendidos en su vehículo. Asegure que su puerta de garaje, RV y portones laterales estén cerradas cuando no se utilicen. Esté consciente de sus alrededores. Inmediatamente relate cualquier actividad sospechosa o vehículos en su vecindad al Departamento de Policía de Pioria, marcando el 911. Y recuerda, escóndalo, asegúralo o piérdalo.